La 25ta conferencia internacional denominada Quito Tierra de Osos sobre la investigación y gestión del oso a nivel mundial se celebra en Quito del 12 al 17 de noviembre en el Hotel Hilton Colón. El oso de anteojos es uno de esos íconos que nos hace únicos y un destino único a los ojos del planeta y este evento pues obviamente pone en valor ante los ojos del planeta el que nosotros tenemos es el oso de anteojos andino, entonces resulta que tenemos un embajador en uno de los mercados turísticos más importantes del mundo que es el Reino Unido. Este evento cuenta con el auspicio de la prefectura de Imbabura, organismo que trabaja en la conservación de esta especie animal. Quito ha sido escogido como la cuna de esto, pero el Ecuador entero está con ustedes para que justamente esto salga con la altura que se debe. Esta Sudamérica debería ser la cuna y el hogar del oso. La prefectura de Imbabura, lógicamente, cuando inicialmente tuvimos la oportunidad de ser invitados para formar parte de este evento, no dudó y a través de la Dirección General de Ambiente y con esa visión y con esa gran mentalidad que tiene el señor prefecto, definitivamente tuvimos la quicencia del caso y estar con esta suerte inigualable de ser parte de esta XXV Conferencia Mundial del Oso. En la capital ecuatoriana se realizó el lanzamiento oficial de este evento, en el que el organismo provincial mostrará sus experiencias e iniciativas desarrolladas en territorio imbabureño referentes al cuidado del oso andino, especie animal que habita especialmente en los páramos de Pimampiru y Kotakachi. Somos Inbabura. Somos Ambiente. Somos Inbabura. Somos Inbabura. Somos Inbabura. ¡Gracias!